King Records Ve esta noche, no digas que espere Sé que en el fondo tú lo mismo quieres Y lo que quieres es pasarme la radio Pero yo llego a donde tú me des Hola, bebé, te quiero ver Pa' comerte completa Dímelo, ma, ¿qué vamos a hacer? Baby, si me entiendes Desde la primera vez Que yo te vi, mami, dije uff Mafia como un déjà vu Bebé, qué rica tú te ves Tú me entiendes a tus pies El humo sale por el sunroof Lo que me gusta eres tú Cuando yo te vi, yo dije uff Ninguna tiene tu move Tú eres droga como el tú Si los billetes son azul como los emorf Bajamos papel y gastamos pentecán Doble uve estufa y terminamos en una finca por Pereira Par de botellas, tú me deleitas Y me patina el coco como en un skate Desde la primera vez que yo te vi, mami, dije uff Me puse perro como el cubito Me puse perro como el cubito De lo rica que tú te ves Tú me tienes a tus pies Baby, el humo saliendo por el sunroof Estoy yo pegado como gorila glue Baby, si me entiendes Desde la primera vez que yo te vi, mami, dije uff Más fue como un déjà vu Bebé, qué rica tú te ves Tú me tienes a tus pies El humo sale por el sunroof Uff, lo que me gusta eres tú Uh, uh, uh Y lo que más a mí me gusta son tus besos De tu cuerpo, yo estoy preso De tu manera de besarme Y de cómo tenemos sexo Bebé, si fuera por mí yo Te llevaría a un mundo sencillo Donde estuviéramos solos Y tu redis para darte castigo Me enamoré de tus ojos De tu forma de ser y tus labios rojos Hacé conmigo lo que sea tanto Y yo me vine viendo tus fotos en show Me enamoré de tus ojos De tu forma de ser y tus labios rojos Hacé conmigo lo que sea tanto Y yo me vine viendo tus fotos en show Mami, qué más, qué ching va tenerte acá Cambia todas las vibras cuando estás aquí Viendo todas las de mi Google Maps Tú eres mi locación preferida Mami, qué más, qué ching va tenerte acá Cambia la energía si no estás, mami De todas las de mi Google Maps Seré mi locación preferida Si me entiendes que desde la primera vez Que yo te vi, mami, dije uff Me puse perro como Scooby-Doo Yeah, de lo rica que tú te ves Tú me tienes a tus pies, baby El humo saliendo por el sunroof Uff, la que me gusta eres tú, uh K.R. K.R. Prima, ma B.O.F. Neusky, decime Un caca culia, ma Tra, tra ¡Gracias!